El presidente de la corte le asignó algunos útiles y materiales de oficina, recordándole que deberá devolverlos al relevo de su cargo. Le encargó a sí mismo, públicamente, la labor de administrar justicia, pero también le recordó que se hace responsable de cada uno de sus actos como tal. Pero, ¿de qué se encarga un juez de paz? Básicamente el juez de paz va a conocer procesos de alimentos, va a conocer algunos procesos, por ejemplo, sobre obligaciones de dar de suma de dinero, va a conocer todas las faltas que están previstas en el libro tercero del Código Penal. El recién juramentado ofreció a sus vecinos un correcto desempeño como administrador de justicia local. Yo lo que ofrezco es trabajar denodadamente por Huichanzao, hay diversos problemas, pero nuestro trabajo realmente es la conciliación de ambas partes, entre el demandante y el demandado, pero hacer administrar justicia en bien de toda la colectividad. En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, y el representante de la comisaría del lugar, quienes ofrecieron apoyo de sus respectivas instituciones para este nuevo representante del Poder Judicial en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!